No me mires No me mires No me mires No me mires Déjalo ya No he dormido nada esta noche Tengo una cara que no puede formar Porque te vas a glorificar Mira ahora, mira, 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 Sombra aquí, sombra ya, maquíate, maquíate Un espejo de cristal y mírate, mírate Sombra aquí, sombra ya, maquíate, maquíate Un espejo de cristal y mírate, mírate Sombra aquí, sombra ya, sombra ya Sombra aquí, sombra ya Mírate, mírate Mírate, mírate Mírate, mírate